Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el primer partido de los cuartos de final de la Copa Bicentenario 2021, el Unión Comercio eliminó al Sport Boys del Callao en penales luego de igualar sin goles en los 90 minutos. Si bien los rosados tuvieron el control de la pelota y el manejo de las acciones carecieron de ideas y contundencia en ataque debido al orden que mostró el bloque defensivo del Unión Comercio, al final el 0-0 nadie lo movió y en la definición por penales Luis Cachito Ramírez y Paulo Fuentes erraron sus disparos para darle un sufrido pase a semifinales al equipo de Nueva Cajamarca contra el ganador de la llave entre el Sporting Cristal y el Ayacucho Football Club que juegan este viernes en el estadio Iván Elías Moreno. Y ya que estamos con el poderoso de Alto Mayo, este mismo día la dirigencia del equipo de Nueva Cajamarca anunció como nuevo refuerzo al delantero peruano Sebastián Latorre. El atacante de 22 años de edad defenderá su cuarto equipo en su carrera profesional luego de tener buenas actuaciones con la KM acantolado entre el 2018 y el 2019. Lástima que para el 2020 su carrera fue apicada luego de ser sacado por actos de indisciplina del equipo del Delfín, luego de la Universidad César Vallejo, luego del Sport Chailines y este mismo año de la Alianza Atlético de Suyana. Ahora seguiré jugando en el equipo de la Liga 2. Por la penúltima fecha del grupo B de la Copa América, la selección brasileña de fútbol le ganó en extremis por 2 a 1 a la selección de Colombia. En un partido totalmente dominado por la canarinha, los cafeteros aprovecharon su único remate en el primer tiempo para anotar a los 10 minutos por medio de Luis Díaz. Sin embargo, en el complemento, luego de tanto intentar, a los 78 Firmino y a los 99 Casemiro pusieron el 2 a 1 final. Y como se sabe, nuestra selección sacó un buen empate a 2 frente a Ecuador, a Riveling para que vean el análisis. Pero podemos empatar luego de ir perdiendo con autogol de Tapia, el gol de Preciado, felizmente aparecería La Padula con su gol a los 49 y luego Carrillo a los 54 para igualar. Ahora el grupo sigue dominado por Brasil con 9 unidades, Colombia con 4 al igual que Perú, Ecuador y Venezuela con 2. La siguiente jornada podríamos ascender al segundo lugar, incluso con un empate, si y solo si Ecuador no le gana a Brasil, ya que Colombia cerró su participación en el torneo. Y yendo a las repercusiones de este partido, Pervis Estupiñán, jugador de la selección ecuatoriana, lamentó que no le hayan podido ganar a Perú. Hicimos un primer tiempo muy bueno, lastimosamente, en el segundo cometimos pequeños errores, pero creo que estamos dando todo, estamos luchando cada partido, corremos cada encuentro hasta el final y es una pena que equipos como el de ahora, con muy poco nos empaten, se ha visto que fueron pequeños desajustes, está claro que nos han penalizado mucho y en esta Copa América si hay estos pequeños desajustes se pagan, no tenemos que tirar la toalla, tenemos que seguir peleando y dar esa última pelea para ver si podemos clasificar. Por su parte, Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana, siguió con los lamentaciones luego del partido contra Perú, el equipo marcó la diferencia e hizo un buen primer tiempo, es muy difícil explicar como en 8 minutos nos sacaron todo el trabajo del primer tiempo, más allá de la virtud que tuvo Perú en el cambio posicional en el segundo tiempo y que aprovechó algunas fatalidades nuestras rápidamente y sin mucho esfuerzo, pudieron empatar el partido, fuimos a buscar el triunfo y me queda la amargura del esfuerzo que no se paga con el premio del resultado y condena los errores que cometemos, me gustaría que Zeneme o alguien de la Comebol nos explique la razón por la que la jugada de Fidel Martínez no fue penal, recién la vi y fue un claro penal, la Copa América fue muy buena en rendimiento y mal en resultados, en ningún partido el rival no superó, sin embargo, la organización de la Copa América eligió al delantero peruano Gianluca Lapadula como el mejor del partido ante Ecuador, con un gol y una asistencia para el segundo tanto de Perú, Lapadula fue muy importante en el empate a dos frente a Ecuador, por lo que el delantero ítalo-peruano decidió expresarse en sus redes sociales, hemos conseguido un empate importante que nos permite la calificación, estoy muy feliz de haber marcado mi primer gol con la blanquirroja, expresó Lapadula en su cuenta de Twitter. Mientras que el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, destacó el gran segundo tiempo de Perú frente a Ecuador, en el primer tiempo fuimos superados y después hubo una gran reacción de los muchachos y nos acomodamos mejor en el partido, el encuentro fue difícil, jugamos contra un rival que mantiene una intensidad importante, creo que fueron dos tiempos para cada uno, salió un partido en el que ambas selecciones buscaron, el empate nos hace tener posibilidades de clasificar en la última fecha, no es fácil tener una reacción como la que tuvieron los muchachos ante Ecuador, Lapadula está bien, estuvo con algunas molestias estos días por los partidos, pero soportó bien, Santiago Ormeño está tratando de ponerse de la mejor manera, se está integrando al grupo, se le está dando minutos para que se pueda adaptar, no estamos clasificados y tenemos que pensar en el próximo partido, Venezuela dejará todo en el campo de juego y será un rival duro, le dedicamos esta reacción a la gente que la ha pasado mal por el sismo de ayer, deseamos una pronta recuperación de todos, les dedicamos esta reacción, ojalá que esto los haya puesto contentos de cierta manera, buscamos un triunfo pero no se pudo, como se recuerda la selección peruana tendrá su último partido por la fase de grupos contra Venezuela el domingo 27 de junio a las 4 de la tarde hora peruana, y tu como crees que le vaya a la selección, los comentarios son todos tuyos. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, coronados gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Ciguas, Renato, Joel Flores, Japalian Huarca, Gerson Almeida, Julio Dante Cárdenas, Oliver X10, Sebastián Díaz Lázaro, Kevin González, Daniel Canazas, y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Cimpión, Andy, Freddy Segura, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.